Volvemos al país, volvemos a la ciudad y hay novedades con respecto al agua potable, hay corte de agua. Ahí está el comunicado de Aguas Cordillera que informa de un corte de emergencia en algunos sectores de nuestra capital, particularmente comunas de las Condes, Vitacura y Lobarnechea. Un corte de agua que, según se describe en este comunicado, va a afectar a estos clientes hasta mañana, miércoles 24. Esto debido a la paralización de las plantas de producción de agua potable que se abastecen del río Mapocho. A raíz de un incidente se han detectado presencia de hidrocarburos, de combustibles en el cauce del río y en el estero que viene del sector La Parva. Queremos conversar con Cristian Esquivel, que es gerente de comunicaciones de la compañía. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por este contacto. Hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si podemos ampliar más la información. Cuéntanos qué es lo que ha ocurrido, qué tipo de combustibles se han encontrado en el río. Bueno, efectivamente hemos detectado trazas de combustibles de hidrocarburos en el río Mapocho. En la parte bien alta, nosotros tenemos presunciones que debe ser quizás del centro de esquí que hay algún tipo de vertigo aparentemente parafina. Ese vertigo es un vertigo, según las trazas, que tiene bastante olor, bastante fuerte. Por eso se puede detectar y podemos paralizar las plantas en forma preventiva. Y vamos a proceder a hacer un corte en el sector que puede ser afectado respecto a los estanques que se abastecen del río, con los cuales vamos a hacer una limpieza durante la noche, un lavado completo para eliminar cualquier tipo de traza que tenga que ver con hidrocarburos. Ese es el trabajo que vamos a realizar y por eso es el corte que afecta a un sector de Las Contes, Vitacura y La Marnechea. Son cerca de 9.000 clientes los afectados. Y hay un perímetro ahí que está comprendido de las calles Raúl Labé, Moción Escrivá de Galaguer, Charles Hamilton por el sur, Tabancura por el poniente y Avenida El Monte y Camino Farillón por el oriente. Es un sector que afecta la parte de arriba, el sector de Baja Ordillera. Y como decíamos, es un trabajo preventivo para evitar, por supuesto, que los hidrocarburos puedan entrar a la red y afectar a los clientes. Sí, Cristian, dos cosas. En primer lugar, tomar un contacto con los centros de esquí para ver cuál es el origen de este, digamos, vertido de parafina en el río. Porque me imagino yo que para ser perceptible en el olor debe haber sido un volumen más o menos importante. ¿A qué corresponde? Sí, estamos en ello justamente en este momento de la investigación. Se está viendo, mando contacto con los centros de esquí justamente para ver si había un vertido específico. Pero nosotros, como ellos coinciden un poco con la apertura temporal, fin de semana, creemos que puede tener relación directamente con ello. Y quizás haya habido un problema en vertido de hidrocarburo o algún tipo de combustible parecido a la parafina que haya generado este problema. Cristian, este material de hidrocarburo, parafina o combustible que ha caído del río solamente va a afectar a las comunas que se ha descrito, las Condes Vitacura, Lobarnechea. ¿No hay ninguna chance de que esto baje más y afecte a otras comunas u otras plantas? No, ya paralizamos todas las plantas que se abastecen del río Mapocho. Todas las plantas están paralizadas. Ahora, el sector que está paralizado en términos de corte, que es un sector puntual de esas tres comunas, es el que va a estar afectado a corte por los estanques que abastecen ese sector. Todos los sectores de Santiago se abastecen fundamentalmente por el río Maico. De hecho, el sector de Aguas Cordillera, que también se abastece al río Mapocho y que podría potencialmente haberse afectado, está siendo abastecido ahora por el río Mapocho, así que no va a tener corte en absoluto. Es solamente el corte acotado al sector que ya está indicado en la página web. Sí, a ver, ¿cuántos clientes se calcula que van a verse afectados por este corte que dura hasta mañana, no? El corte son afectados 9.300 y tantos clientes, que son dentro del perímetro afectado, los que iban a estar sin suministro y que ya procedimos justamente a entregarle abastecimiento alternativo por medio de camiones y tanques en el sector para que puedan, mientras tanto, poder tener agua potable entre muchos trabajos y piezas. Sí, Cristian, ¿cómo opera acá y qué dice la normativa al respecto? Porque, claro, en este caso, según lo que ustedes describen de manera preliminar, ustedes también se ven afectados por un tercero que habría vertido este combustible al río, pero el cliente dice, a mí maní, a mí me están dejando sin agua, ellos que arreglen su problema y a mí quién me responde por estar sin agua todas estas horas. Nosotros vamos a proceder a la investigación justamente y vamos a llevar a cabo quizás también acciones legales contra quienes resultan responsables. Este es un daño que nos hace a nosotros, no es primera vez que nos sucede que el cauce del río pueda ser afectado por derramamiento de combustible. Hemos tenido en el pasado también colcamientos de cañones también que han significado derrame de combustible en el cauce del río y también hemos ido a paralizar las plantas. En este caso, estamos justamente haciendo el labor preventivo precisamente para no afectar los clientes con río o carguro y el labor preventivo precisamente este corte. Por eso, estamos haciendo el llamado justamente a que las personas puedan atenderse con un servicio alternativo mediante dureza de corte. Lo estamos haciendo ahora la tarde, la noche hay bastante poco consumo y esperamos durante mañana poder tener el suministro normalizado. Sí, Cristian, finalmente tiene una hora estimada de reposición. La gente lo que más espera es que ojalá a primera hora de mañana antes de salir a los trabajos, a los colegios, la gente pueda tener agua para la ducha, ¿verdad?, para iniciar el día con normalidad. ¿Hay chances de que el agua esté restablecida antes de las 7 de la mañana, 6 de la mañana? Mira, quisiéramos que sea lo antes posible, por supuesto, pero queremos dejar en claro que los trabajos de limpieza de los estanques tienen que ser hasta que no haya ninguna traza de olor dentro de los estanques. Ese es un lavado que se vacían los estanques, se lavan los estanques, después se realiza efectivamente que no hay ningún olor, luego se vuelven a llenar, se ve que efectivamente el agua, se comprueba que el agua que está en el estanque es totalmente y absolutamente potable sin ninguna traza de olor y luego justamente se puede dar el servicio. Entonces ese procedimiento va a depender justamente de cuán impregnado esté el hidrocarburos de los estanques y efectivamente ha llegado directamente a ahí. Sí, respecto al origen, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de esto? ¿Cuándo se detectó? ¿Cuándo se dio a conocer esto? ¿Y la Superintendencia de Servicios Sanitarios está al tanto? ¿Está colaborando con esta investigación? Sí, correcto. En cuanto tenemos una emergencia atentiva, nosotros nos comunican directamente con las autoridades correspondientes, en este caso la Superintendencia que está al tanto, precisamente para tomar las medidas adecuadas y poder acceder a los clientes de forma adecuada también. Ahora, esto fue durante la mañana las trazas, durante el mediodía, y procedimos inmediatamente a hacer la revisión de si efectivamente esto correspondía a un caso puntual o había efectivamente algún tipo de herramienta mayor. Tuvimos que comprobar que esto era aguas arriba del río Mapocho, estamos hablando sobre la curva 17, de ahí venían los colores, y eso es lo que está trabajando con gente incluso ahí arriba para poder determinar exactamente cuánto es la cantidad de vertido que haya caído a los cauces. Claro, ¿y esto lo detectaron la gente de la planta, en la planta propiamente tal, o fueron llamados de vecinos que podían percibir un aroma o un gusto distinto de su agua? Detectamos en la planta y también detectamos algunas consultas de trazas de olor en el agua potable. Es que no es menor el dato, porque quiere decir que era perceptible para el consumidor, o sea, no estamos hablando... Porque cuando uno escucha la palabra traza, Cristian, suena como menor, como una cosa poca, pero para que se perciben olor y sabor, no es poco el combustible que está en un río. Claro, lo que pasa es que cuando es parafina, aparentemente es muy fuerte el olor y eso puede ser realmente perceptible a las personas. En el caso de la planta, lo detectó y por eso procedimos preventivamente a paralizar las plantas, todas las plantas, pues la planta que está más arriba, en el río de la pocha de la planta San Enrique, pero hacia abajo hay varias plantas más, se paralizan todas y se procede directamente a hacer el corte de agua en el sector que podría ser afectado. Bien, es Cristian Esquivel, gerente de comunicaciones de Aguas Andinas. Entonces, finalmente, no tenemos una hora de reposición todavía por confirmar. Estamos pensando durante la mañana, trabajaremos durante la noche para limpiar los estanques y esperemos justamente que sea lo antes posible. Esa idea, por supuesto, nuestra. Muy bien, gracias Cristian por este contacto. Buenas tardes. Gracias. Bien, ahí está entonces, más de 9.000 clientes que no tienen agua entonces hasta mañana, ahora por confirmar, a raíz de la contaminación del río, producto de la caída del combustible, probablemente parafina, se está investigando, aparentemente sería desde los centros de esquí. Noticias en Desarrollo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.